Dando cumplimiento al Plan de Acción de la Mesa Departamental de la No Violencia, la Secretaría de Mujer, Equidad, Género y Diversidad Sexual llevó a cabo la segunda reunión de la Mesa Departamental, cuya finalidad es contribuir en la erradicación de la violencia contra la mujer en el Departamento del Valle del Cauca. Hoy estamos haciendo el seguimiento al Plan de Acción y estamos haciendo que todas las entidades que conformen la Mesa están haciendo su oferta institucional y el apoyo que le damos en ocho municipios a las Mesas Municipales de la No Violencia contra la Mujer. Esta reunión contó con la presencia de los representantes de las Secretarías de Gobierno del Departamento y del Municipio de Cali, la Policía del Valle del Cauca y representantes de organizaciones de mujeres de diferentes municipios, quienes expresaron su compromiso incondicional para avanzar en la erradicación de este flagelo. Yo quiero de todos hacer un llamado de atención a las mujeres para que no se queden calladas, para que denuncien a sus agresores, la ley las protege, tiene una Secretaría de Equidad y Género en el Departamento del Valle del Cauca que las pueda asesorar perfectamente en esta materia.